Para todas las familias, a toda la gente unita que está viendo la transmisión totalmente en vivo Por parte del servidor y buen amigo Floyer Mencionándoles que aquí estamos con los grandes amigos de Carnitas Vargas en la Colonia Nuevo México Sobre la avenida Tamaulipas para que nos acompañe en esta bonita y hermosísima linda tarde Porque las carnitas van saliendo papá El cuartito de carnitas por tan solo $75 pesos y va acompañado de salsas, tostadas y limones Mmm, que rico el disfrutar de las carnitas además de los chicharrones Bien crujientes los chicharrones que no pueden faltar para que usted venga y disfrute al máximo A todas las familias, a toda la gente unita en este momento